Bueno, desafortunadas, digo, como fue el primer video, desafortunado, desafortunado en ese punto porque no particular, yo lo digo, porque cuando estaba la discusión a todos los lados, siempre dije, la autoridad responsable de darnos permisos para que operen, vaya tanto la mediación que se manda aquí nosotros, nunca limitamos, nunca le pegamos permisos y siempre estuvimos abiertos a generar todos los permisos, lo que digan los demás ya es una cosa, insisto, no se tiene que hablar con un mensaje autorizado porque no un empresario no es el que define si operan o no operan las bandas, ahora resulta que vamos a estar supeitados en eso, no, la autoridad municipal siempre, lo digo, jamás negamos un permiso a nadie y siempre estuvimos nosotros pendientes para que pudieran operar los músicos, las bandas, incluso el medio, tu medio, en lo particular, la entrevista, ese día estaba la discusión en la playa con la banda tocando en la playa y eso constataba que estamos trabajando en la playa y que nos estábamos esperando en el salario de nuestro coche para que pudieran trabajar, es absurdo, yo no particularmente creo que lo que debió haber hecho, cada quien, era una persona, ya no merece una pública de frente, es decir, me equivoqué con el mensaje, me equivoqué con las palabras que utilicé, me equivoqué y, pues, la verdad, no era necesario tanto hecho, y, pues, la verdad, no utilizar, pues, es el informe, pero, cada quien, creo, es que opinan en el caso de la ley. Muchas gracias al alcalde y a nuestros autoridades que nos acompañan.